Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En este lugar, es verdad que es un lugar, yo no había estado aquí, muy bueno, muy bueno, muy bueno, y además que tiene la amabilidad de concederlo para que hagamos este tipo de evento. Hoy tengo el privilegio de ser el moderador de la presentación del libro Confrontación, de nuestro hermano Pedro Corzo, otro libro del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Yo no voy a hablar del libro, porque si yo hablara del libro, estoy tan enamorado de ese libro, que tengo que permitir que lo hagan otras personas. Y yo quiero, primeramente, invitar a Luis Felipe Rojas a que venga a hablarnos de Confrontación. Luis Felipe Rojas lo conozco, o sea, lo conocía nada más que de nombre, como todavía conozco a muchos opositores y disidentes en Cuba. Cuando él era un incansable, y lo ha seguido siendo, incansable defensor de los derechos humanos en nuestro país, en aquellos años donde de verdad crecía el movimiento de derechos humanos en Cuba. Luis Felipe Rojas era uno de ellos. Después se incorporó al periodismo independiente, sin abandonar nunca la defensa de los derechos humanos. Tiene varios libros también, es un escritor notable, notable, que merece también ser considerado entre las letras de nuestro país. Por favor, Luis. Gracias. Gracias.